¡Allá vamos, capullos! Para velocidades no relativistas no está mal. Ahora huelo un montón a ozono. Dadme un segundo para dejar secos a estos cadáveres. ¡Uy, eso ha sonado! No me refería a eso. ¡Bum! Así es como se crea el dolor. Quería pedir una limonada, pero ya es tarde. ¡Disfrutad de las vacunas de la rabia, villanos! ¡Aaah! ¡No me hago responsable de lo que pase ahora! ¡Buen trabajo, niño nuevo! ¡Sigue así! En tu forma definitiva estás mazado, profesor. Juega bien tus cartas y puede que te presente. ¡Au! ¡No tenéis honor! ¡Me cago en todo! ¡Agresor neutralizado! ¡Te azotaré como mami hacía con papi en canto! ¡Ahora solo necesitamos un tornillo de un centímetro y podremos colgar una foto de esa herida! ¡Ahora solo necesitamos un tornillo de un centímetro! ¡SUSCRIBE! ¡Eso ha sido maravilloso, chicos! ¡Ahora a joder al resto, ¿sabéis? Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales. Cuando tenía vuestra edad, los mayores me pegaban todo el rato. ¡Eso ha sido maravilloso, chicos!